Y qué bueno, y Dios quiera que el país haya presenciado ese debate, que en días pasados el señor Diosdado, por medio del diputado Talanquera, me buscaron para prestarme para una vagabundería en contra de la unidad, no en contra de un partido político al cual yo coordino en el Estado de Aragua, en contra de la unidad, porque aquí yo hablo en nombre de la unidad, y me dijeron que podían congelar todas las ollas que estaban montándome, si solo si yo me paraba en la Asamblea Nacional a hablar del partido Primero Justicia y del candidato, del excandidato presidencial Enrique Capriles Radoa. Y fíjense que ellos andaban en eso, no lograron comprarme, no lograron quebrarme las patas, no lograron doblegarme, y yo mantuve una conducta firme porque lo que tengo en mi vida es la conciencia tranquila. Y yo quiero decirles que cuando decidí hacer política, sabía que este era un camino difícil. Yo no soy de los que me voy a convocar a una rueda de prensa para insultar a nadie, para agredir a nadie, nunca lo he hecho en mi política, en mi vida política, pero llegó el momento de decirle corrupto al que es corrupto, y mafioso al que es mafioso. Nosotros estamos cansados de ir a un parlamento a pedir que se debatan leyes importantes y donde siempre quieren debatir lo que a ellos les da la gana. Siempre se han puesto de espalda al pueblo. Y yo quiero hablarles del día de ayer. El día de ayer, la persona que todavía no le ha rendido a los venezolanos y venezolanas, ¿cómo es eso que hace cuatro años construyó un baño con 400 millones de bolívares? ¿Qué es eso que hoy quiere acusarnos a nosotros?